¿Qué tal música? ¿Qué tal música? ¡Combro y riondino! ¡Vamos a ver acercado! Enfermo, me encuentro en un hospital Enfermo, me encuentro en un hospital No hay quien me visite cuando estoy mal No hay quien me visite cuando estoy mal Amigos y hermanos, ¿dónde estarán? Amigos y hermanos, ¿dónde estarán? Cuando yo me sane, me visitarán Cuando yo me sane, me visitarán ¡Y baila, baila! ¡Cármencita Requelme! ¡Claro que sí! ¡Y nos vamos a Cajamérica! Mi madre está lejos llorando está Mi madre está lejos llorando está Por su hijo enfermo, ¡qué fatalidad! Por su hijo enfermo, ¡qué fatalidad! No llores mamita, me mejoraré Yo sabía, no quiere, no me moriré No llores mamita, no me mejoraré Yo sabía, no quiere, no me moriré No llores mamita, me mejoraré Yo sabía, no quiere, no me moriré Yo sabía, no quiere, no me moriré A gozar los hermanos Iguaní, Cecil, Siluane, Cerejano ¡Claro que sí! ¡Oh por su hijo enfermo! Gracias por ver el video